Sobre mi pecho llevo tus colores Saludos a mi hermoso club Sacrabay ¡Bienvenido por el querido presidente! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de Sacrabay! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Sacrabay! ¡Feliz aniversario nuestro mes! Saludos a los 14 niños ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! muchas bendiciones a su hermoso club que me lo tenga presente a ustedes y a toda su familia que me lo guarde su entrada y su salida eso le deseo en nombre de mi señor jesucristo pero es que estamos viendo por ahí por acá que está más esta el camino mió no era mano pero está bien el link a la un campeonato por acá acuérdate tus pecados acuérdate el pecador acuérdate el pecador acuérdate el pecador ¡Ah! ¡Qué madre me revivé, pues! ¡Aquichi! ¡Aquichi Diego! ¡Aquichi! ¡Aquichi! ¡Allí está arriba, ahí es pleno! ¡Mentira! ¡Libérenlo! 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 ¡Libérenlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video